...en servicio pasivo que llegaron a los exteriores del Ministerio de Defensa a protestar en contra del proyecto de ley que reforma las pensiones jubilares y que ya está en manos de la Asamblea. A ellos se unieron esta vez un grupo de policías en servicio pasivo. El archivo de esta pretendida reforma y sentarse todos los actores involucrados en el análisis técnico-jurídico correspondiente y tomar las decisiones. Dicen que la reforma los perjudica y que ponen aprietos a la seguridad social policial y militar. Hay un montón de variables técnicas, jurídicas, financieras que no están debidamente realizadas. Cosa que desmiente el Ministro de Defensa quien salió al paso para defender el proyecto que dice busca la igualdad y la equidad dentro de las filas de uniformados. El Estado ecuatoriano tiene la obligación, es parte de la obligación constitucional preservar también niveles dignos de jubilación para todo el mundo. Desmiente además que el tiempo para jubilación se incremente a 25 años de servicio. Dice que ese punto solo será aplicado para los nuevos uniformados que entren en las instituciones armadas. Ellos sí deberán cumplir 25 años para poder acogerse a un retiro y a una pensión de retiro en forma voluntaria. Que las pensiones se incrementarán únicamente tomando en cuenta la inflación y que las pensiones más altas serán las únicas en congelarse hasta conseguir la igualdad. Se aumentará solamente a aquellos, aquellas pensiones que estén por debajo de el máximo que se establece para el Seguro Social General. Los militares y policías anuncian que continuarán con sus protestas en todo el país en búsqueda de que su pedido de archivo del proyecto sea escuchado. Informo Javier Gallo.